Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de la ciudad, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con un escobar y una caña de pescar, y como él, yo pescaré. Yo quiero ser como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de la ciudad, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá. a mí me gustaría mucho porque él es bueno y yo quiero mucho